Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a este resumen informativo en fin de semana en Aviala. Muchos temas que vamos a ir destacando, que pasaron a lo largo de esta semana y que los vamos a ir compartiendo con ustedes. Comenzamos de inmediato, les parece, revisando cuáles son estos temas entre el lunes 23 y el martes 24 de septiembre, que además también fue el aniversario del Departamento de Santa Cruz. 214 años de gesta libertaria. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Legos! 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 Ya prácticamente ha pasado ya la curva del diablo, un lugar conocido dentro de la autopista, entonces ya continuamos avanzando, ya cerca, cerca, prácticamente de llegar, diríamos, hacia el punto de concentración que será por el sector de la cervecería boliviana. Te comento que más personas se han sumado, tenemos entendido que, por ejemplo, varios distritos de la ciudad del Alto se han sumado precisamente a esta marcha, de modo que es multitudinaria, es multitudinaria esta marcha que está bajando por la autopista. Ahí están los hermanos, hermanas, por supuesto, y quiero recordar el recibimiento que hemos visto en la ciudad del Alto y también, por ejemplo, acá en el sector de la autopista, por ejemplo, en la pasarela. Hay muchas personas que se han apostado en todo este sector, por supuesto, para poder saludar, recibir esta importante marcha que continúa su recorrido. Prácticamente sin descanso comentarte, Milton va avanzando esta marcha, no se ha detenido para nada, solamente en cuestión de segundos ha parado un poquito, pero luego continúa. Desde que empezó esta mañana, continúa, continúa sin parar y, por supuesto, hemos visto también el cariño de la gente, algunas personas hay con sus coquitas, con la hojita de coca. Hemos visto que hay gente, por ejemplo, acá estoy viendo que están echando agua a la gente que está marchando. Realmente está haciendo bastante calor, te comento, por lo menos acá en la autopista está fuerte el sol. Hemos visto que hay gente que está con agüita ayudando también, invitando un vasito de agua, invitando heladitos, hace rato hemos visto que estaban invitando ahí pan con mortadela. Bueno, así está en este caso el recibimiento, la gente que se solidariza también con esta marcha que ya está cerca de llegar a su meta, Milton. Entonces, continúa avanzando, todo tranquilo por el momento, no se registró ningún contratiempo, absolutamente la marcha va desarrollándose de manera pacífica. Tenían todo el derecho de marchar, que tenían todo el derecho de llegar a la ciudad, que los íbamos a recibir, pero no para que vengan a destruir, sino que vengan a hacer conocer sus demandas como siempre se hace aquí en la ciudad de La Paz. También les hemos señalado que no pueden entrar por la Plaza San Francisco. En la Plaza San Francisco, y acá está el Secretario de Gestión de Riesgos, estamos haciendo trabajo. Hay gente trabajando, estamos a un 40% del desarrollo de las obras del río Choqueapu. No hay marcha por la plaza, las vamos a desviar. O sea, no es que es porque es Evo Morales el que vamos a... Esto es una cosa que ya la venimos haciendo, y pedimos que se respete. Tenemos gente trabajando en la plaza, en la bóveda y en la parte superior. Sí, a veces, a mí nunca me ha gustado el doble discurso. Por eso nosotros no podemos decir cosas que se haga y no se hace. Nos han presionado, nosotros hemos trabajado responsablemente, Hemos ido a sancionar esta ley en Potosí, beneficioso alito 60, que se va a construir una carretera de 120 kilómetros. Entonces, por la necesidad que nos presiona, tampoco aceptamos presiones. Nosotros hemos tratado por lo que corresponde, y eso ya responderá al pueblo potosino, porque el presidente no está promulgando. Ojalá no vaya a su tribunal constitucional trucho si sesionar en Potosí era legal o no era legal, porque nosotros podemos sesionar en cualquier punto del país como determina nuestros reglamentos. Y además, quiero aclarar al pueblo boliviano, solamente tenemos pendiente una ley de crédito internacional, que está en manos de la Comisión Constitucional, porque dice en la Cámara de Origen que no habría cumplido algunos requisitos de procedimiento, y después solamente eso tenemos, no tenemos un proyecto de ley que esté pendiente para tratar de asuntos de créditos internacionales, y eso que sepa el pueblo boliviano, porque a veces dice la Asamblea, en particular Cámara de Senadores, que es la nueva derecha que se obstruye. Nosotros, a dirección del compañero Andrónico Rodríguez, por su juventud, es un buen líder, siempre nos ha pedido que se discuta ampliamente cualquier crédito internacional. Después de la firma del acuerdo entre autoridades del gobierno autónomo de Cochabamba y comunarios de Caracara, se ha logrado aperturar el ingreso al selleno sanitario, y hemos logrado ingresar los casos basureros en su totalidad. Teníamos acumulado aproximadamente 7 mil toneladas de residuos sólidos, y hasta el momento ya hemos podido ingresar aproximadamente 6 mil toneladas. Entonces hemos trabajado de manera constante e interrumpida, y el servicio a la población ya se está regularizando. Esa ha sido una de las prioridades del día de ayer, teníamos acumulado aproximadamente 50 toneladas de residuos infecciosos, y hemos podido recolectar casi en un 80% los mismos. Así es, así es, estamos recogiendo lugares esporádicos ya que se han acumulado los residuos, sin embargo, en las próximas horas ya se va a regularizar el servicio. Vamos a llevar adelante una reunión ordinaria del Comité de Transportes, agendando este punto, el cual refiere que se debe hacer una actualización en el estudio técnico de tarifas que se había llevado adelante a principios de esta gestión, y posteriormente merecido ya el pronunciamiento que establece que la aplicación de este estudio debe iniciarse de 100 en la gestión 2025, que pide el sector del autotransporte, que en efecto este estudio obviamente está descontextualizado, puesto que en estos últimos 4 o 5 meses han continuado existiendo incrementos en la canasta familiar, en el cambio de dólar, en el costo de los repuestos, y otros costos operativos que ellos manifiestan. Es por ello que en esta sesión escucharemos de manera puntual a los representantes del autotransporte para que expliquen al Pleno del Comité de Transportes cuáles son justamente estos requerimientos. Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, mencionó que las organizaciones sociales que participaron en la marcha para recuperar Bolivia solicitaron la destitución de varios ministros del actual gobierno, incluyendo los de Presidencia, Gobierno, Obras Públicas y Justicia. Este pedido busca mejorar la gestión gubernamental y encontrar una solución a la crisis de escasez de combustible que afecta al país. Los decimos, sabe el pueblo del gobierno, medios corruptos. Lima, Montaño, corruptos por narco del Castillo, ministras, racistas, fascistas, la presidencia. Habla igual que la Añez. Añez que no dijo, salvajes no volverán al gobierno. El 20 de enero. La Mariana, ¿qué dice? ¿Anguria de poder? No. Miseria humana. Miseria humana, anguria de poder. Igualito. La ministra de la Presidencia con la Añez. Morales también informó que este jueves se llevará a cabo una reunión del Estado Mayor del Pueblo, en la cual se definirán posibles medidas a tomar si el gobierno nacional no responde a estas demandas. Y ahí salen 24 horas. ¿Me equivoqué? 24 horas para que el gobierno atienda combustible especialmente. ¿No? Ya, para que el gobierno siga gobernando, entonces mejore su gabinete. ¿No? Eso no significa que ya después de 24 horas, 48 horas, la memorización. Nosotros tenemos reunión de evaluación, que es el día jueves. Acá en Cuchamán. Esta es la marcha más grande de toda la historia de Molina. Yo marché de dirigente, de diputado, de presidente, de expresidente, dos marchas. Arrancamos, ponemos una larga de tres, más de tres kilómetros. Estimamos más de 15 mil compañeros. Yo marchaba con 800, cuando era 1.200, 1.500, estaba feliz, contento. Como el pueblo automáticamente se sumó, de los distintos sectores sociales. La gente, después de, después de, siete días de marcha, cansados, con ampollas, ¿no? Descansando para retirarse, gasifican y golpean. Alguna gente rápidamente se va a determinar, persigna, terminan tres gasificaciones. Totalmente confirmado. ¿De dónde viene esto? De la Casa Grande del Pueblo, de la Plaza Murillo. ¿Quién manda? El presidente estaba con su gabinete. Lamento mucho decir, Lucho, usted no tiene un sentimiento por la gente humilde. Usted no es humano, Lucho, por favor, corrija su conducta. Es muy cruel. Estamos realmente con un sentimiento encontrado. Primero, mucha alegría y mucho reconocimiento a una marcha que probablemente por su dimensión histórica, por todos los antecedentes y las circunstancias que le han rodeado, tiene un impacto nacional e internacional sin precedentes. De eso estamos absolutamente convencidos. Sentimiento encontrado, decía, porque también vemos con tristeza la actitud de un gobierno que no tiene precedentes. Pero luego, ni siquiera los gobiernos de derecha neoliberal de tendencia ultraconservadora han recurrido a estas prácticas fascistas, paramilitares, mercenarias, como las que ha recurrido el gobierno presidido por el señor Arce. El primer ataque fue en Vila Vila. ¿Quién nos avisó el ataque de Vila Vila? ¿Quién nos avisó la presencia de algunos dinamiteros instalados en la serranía y otros grupos de choque esperando en el camino? ¿Quién nos avisó? Nosotros no tenemos seguridad, no tenemos avanzada. ¿Quién nos avisó? El pueblo de Vila Vila. Un gobierno extraviado y cobarde porque armar estos escudos artesanales que los inventaron los paramilitares en el golpe de estado del 2019 la compañera Teresa está mostrando en las pantallas estas bazucas de caño largo de largo alcance con explosivos bazucas artesanales de mercenarios para atacar al pueblo. No han atacado a Evo Morales han atacado al pueblo. Honramos un legado que ha sido forjado con esfuerzo sacrificio y la firme convicción de ser siempre libre. Siempre libres cruceños no es solo una frase para recordar es un llamado a la acción y una promesa inquebrantable que nos hemos hecho como pueblo. Es la fuerza que ha guiado nuestras decisiones y ha sostenido nuestro impulso hacia un futuro lleno de oportunidades. Es el reflejo de nuestra lucha incansable por mantener nuestra autonomía, por forjar un destino propio y por construir una Santa Cruz resiliente ante los desafíos que enfrentamos hoy y los que vendrán seguramente. las amenazas del presente nos exigen la firmeza del pasado una reacción decidida los incendios forestales la crisis económica un peligro para nuestro medio ambiente y para el futuro de nuestra gente. Porque Bolivia es Santa Cruz y Santa Cruz es Bolivia. Qué felicidad nos da el estar esta noche junto con todo nuestro pueblo alegrándonos por un aniversario más de nuestra querida Santa Cruz. Estamos conmemorando nuestros 214 años de esa gesta libertaria con ese tirpe con esa fuerza con esa valentía para poder seguir aportando al desarrollo de nuestro país. Destacar y felicitar a los que hoy han sido homenajeados un hombre querendón de su tierra que hoy miren ustedes el 20 Diosito se lo lleva pero aquí nosotros lo vamos a tener en nuestro corazón Aldo Peña que Dios te tenga en tu gloria. Los cruceños somos de buen corazón somos amables somos querendones de nuestro país pero sobre todo somos respetuosos. sin duda alguna la marcha para salvar Bolivia ha sido el tema que ha marcado la agenda informativa en estos primeros días de la semana nosotros vamos a hacer una pausa en este resumen informativo y enseguida volvemos con más para ustedes ahora estás viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal y es momento de revisar cuáles son los temas destacados para el miércoles 25 de septiembre las organizaciones sociales del pacto de unidad han anunciado un bloqueo nacional de caminos a partir del 30 de septiembre como una medida de presión ante la falta de atención del gobierno nacional a sus demandas indicaron que el presidente Luis Arce hasta la fecha no ha resuelto el tema de abastecimiento de combustible regulación del dólar el shot siete vocales del tribunal supremo electoral para que vayamos el 30 de septiembre bloqueo nacional en este momento instruyo a todos los ejecutivos departamentales regionales provinciales centrales subcentrales del movimiento campesino alistarse para el 30 de septiembre desde cero horas bloqueo nacional de caminos para que este gobierno incapaz se queda o se se va así de claringo no más responsabilizan al gobierno nacional de no reactivar la economía del país el bloqueo nacional durará dos semanas tres semanas pero después mejorará la economía porque con este gobierno no vamos a avanzar vamos a ir totalmente al fracaso totalmente va a haber hambre en pueblo boliviano y ya estamos sufriendo ya están viviendo los compañeros y compañeras del campo especialmente en los vacios con cascos con escudos totalmente identificado igual que el 2019 el 2019 era lo mismo así la gente humilde ha empezado por supuesto en el 2019 a amenazarnos y así mismo también algunos dirigentes han sido detenidos totalmente humillados y lo mismo ahora lo mismo entonces las bases están ya totalmente calientes ya es el colmo de que este gobierno traicione de esa manera yo creo que en estos días por ejemplo entre mañana pasado a haber evaluación sobre estos temas se van a manifestar por supuesto y así mismo también en estos días también nuestro hermano ejecutivo Policiano Santos ya se va a manifestar sobre lo ocurrido muy lamentable sobre siete días de cansancio por eso las vigilias también en los sectores que están se van a mantener el dirigente del asesor se ve oficialista Gary García ha solicitado al expresidente Evo Morales que entable un diálogo con el actual presidente del estado Luis Arcecata Corá para evitar bloqueos y movilizaciones que están planificadas a partir del 30 de septiembre estas movilizaciones fueron anunciadas por organizaciones sociales del pacto de unidad en respuesta a la falta de atención del gobierno a sus demandas Este llamado de García refleja un intento por resolver las tensiones internas dentro del movimiento al socialismo con el objetivo de evitar conflictos que puedan afectar la estabilidad del país las diferencias entre las bases que apoyan a Morales y el gobierno de Arce han sido un tema recurrente en los últimos meses nosotros es lo que estamos buscando siempre apaciguar toda esta situación mantener un estado derecho y dentro de eso también mantener un orden constitucional esta convocatoria es amplia no solamente es para los comités son también representantes departamentales regionales y provinciales donde vamos a tocar esos puntos que ellos están observando como les informo la reunión de mañana jueves primero por supuesto evaluará agradecerá y saludará a esta gran marcha que es más grande de toda nuestra historia segundo evaluará la determinación tomada en después de esta marcha en Cochabamba en Trópico la movilización o el bloqueo de caminos a partir del día 30 puede ser puede ser se puede aprobar en base en base a esa reunión otro tipo de movilizaciones más en nuestro país porque hasta este momento el gobierno no ha respondido no ha respondido a ningún punto de nuestro pliego petitorio que recalco emana del mismo ampliado allá en Cochabamba Villa Tunari más al contrario en plena marcha inclusive el presidente del estado no sé como un son de broma chiste aparece solito sentado queriendo dialogar con Evo Morales hasta suena gracioso como un presidente del estado se pueda equivocar de esa manera así que ojalá pueda debatir analizar y tomar una saludable decisión el pacto de unidad allá en Cochabamba el día de mañana hemos vivido siete días de una dura marcha de todos los pueblos indígenas las organizaciones sociales a la cabeza del estado mayor y nuestro hermano Evo Morales Ayma como presidente de nuestro instrumento más grande de la historia de Bolivia penado digo porque el gobierno en todo este trayecto de siete días nos ha estado persiguiendo nosotros como pueblos indígenas no entendemos en su debido momento hemos apoyado al gobierno que está ahí en presidencia ellos dicen más de cincuenta y cinco por ciento pero yo digo hoy en día que no llega ni al veinte por ciento del tema del apoyo del presidente porque ha caído nos ha arremetido prácticamente en esta marcha donde estaban nuestros abuelos nuestras hermanas con sus hijos de todos los pueblos indígenas y se ha tenido que venir encima los funcionarios públicos los ministerios de gobierno como ha arremetido a través de la policía también a nuestra marcha dicen que nuestros marchistas han hecho estragos mentira todo el estado boliviano y todo lo que hemos vivido ese momento sabemos que nuestra marcha ha sido pacífica pero quienes han intentado generar disturbios generar sangre en las carreteras justamente ha sido Lucho Arce a la cabeza del ministro del castillo reprochamos esto duramente nunca pensamos que un gobierno tenga que arremeter así tenemos el incidente de la existencia de un grupo que particularmente identificado con cascos amarillos ha estado incidiendo a la altura de la avenida Montes Pizagua agrediendo a varias personas movilizadas de esta manera el defensor del pueblo Pedro Calizaya denunció la presencia de grupos con cascos amarillos y escudos artesanales que estuvieron durante los disturbios e incitando a generar más tensión y aumento del riesgo de más violencia en las calles como lo ha acontecido el pasado lunes en un enfrentamiento en la avenida Montes de la Paz hay pronunciamientos y creo que son muy claras del defensor del pueblo por ejemplo aunque tardíamente ha detectado de que hay personas armadas con cascos amarillos que han intervenido han atacado de manera cobarde a nuestros hermanos cuando se detiraban Lucho Arce en su publicación muestra y ahí estamos viendo con cascos amarillos por tanto quienes han intervenido son gente contratada el pasado martes la marcha para salvar la patria arribó a la ciudad de La Paz luego de siete días de caminata al final de la concentración seguidores del arxismo fueron a confrontar a las personas que se encontraban en inmediaciones de la terminal en medio de ese enfrentamiento se encontraría esas personas con cascos amarillos incitando a que haya más conflicto bueno en realidad se tendría que hacer la averiguación correspondiente se tienen que hacer las investigaciones si hay personas violentas que estaban del lado del hermano presidente también se tiene que tomar en cuenta aquello yo desde un principio he sido muy claro y he dicho que no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia eso es lo que hemos pedido primeramente cualquiera que quiera hacer sus movilizaciones cualquier protesta pero que sea de manera pacífica como siempre se lo ha mencionado yo de ninguna manera estoy de acuerdo la violencia vuelvo a repetir ni de un lado ni del otro lado bueno es una doble moral prácticamente del actual gobierno acá se está observando gente armada incluso están haciendo explotar dinamitas cuando hay una ley que no permite el uso de dinamitas en protestas y prácticamente Luis Arce pues está utilizando grupos de choque para enfrentarse con los grupos de Evo Morales entonces acá hay una pelea de ambas pandillas que están utilizando objetos irregulares acá me parece una doble moral por parte del gobierno pese a las advertencias gubernamentales en contra de la marcha y los hechos de violencia del pasado domingo los movilizados junto a Evo Morales pudieron atravesar la ciudad del alto y llegar a La Paz sin mayores inconvenientes la concentración se realizó a la altura del puente ubicado por la cervecería boliviana nacional en la avenida Montes en ese lugar se puso el escenario y finalmente hubo una desconcentración hemos estado evidenciando que nuestras capacidades que son limitadas no nos permite lograr el objetivo común que es la eliminación de los incendios hay que ser conscientes las cosas han pasado hay gente sufriendo los bosques se están perdiendo nuestra fauna es sacrificada tenemos ahora equipo que viene desde otros países la colaboración del Canadá con este avión tanque la asistencia del helicóptero francés bomberos especializados que vienen del Brasil de España y de algunos otros países de Chile también que nos ha permitido avanzar sobre todo en la construcción de una estrategia que permita contenerlos pero los resultados no son los que necesitamos y no son los que necesita Santa Cruz no son los que necesita Bolivia y no son los que necesita el mundo insistimos que se debe declarar un desastre es sencillo y vamos a hacerlo práctico para que lo entendamos hemos visto operando los aviones y he visto operando aviones fuera del país también hay situaciones donde ya no es eficiente ahora estamos trabajando y estamos pidiendo el apoyo nacional y de nuestras instituciones departamentales para generar cortafuegos suficientemente fuertes y me refiero en largo y ancho para contener el incendio y poner una línea de contención con todos los bomberos disponibles en la zona del lado que todavía no ha sido quemado momento de hacer una nueva pausa y enseguida estamos con la parte final de este resumen informativo ahora estás viendo resumen de noticias semanal continuas viendo resumen de noticias semanal y vamos a revisar ahora cuáles son los temas que hemos destacado para ustedes entre el jueves 26 y el viernes 27 de septiembre el coordinador del centro de operaciones de emergencia departamental COET Johnny Rojas lamentó que este año pese a que aún siguen los incendios ya se consumieron más de 5 millones de hectáreas solo en Santa Cruz recordemos que el Instituto Nacional de Reforma Agraria INSA en un reporte de daños por los incendios en los últimos 6 años detalla que en el 2019 un año crítico a nivel nacional el fuego consumió 5 millones 215 mil 960 hectáreas en esa gestión solo en Santa Cruz se quemaron 3 millones 440 mil 326 hectáreas ante ello con la cifra dada este jueves por Rojas este año ya se superó el histórico departamental y también supera la cifra nacional tomando en cuenta que además de la devastación en el departamento cruceño en Beni se quemaron más de 1 millón 458 mil 711 hectáreas y en La Paz 83 mil hectáreas ante ello Rojas remarcó que el control de estos incendios no pasa por tener más bomberos ni más equipo pues consideró que lo importante es que la gente deje de prender fuego a la naturaleza y para ello las instituciones como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra el Ministerio Público entre otros deben cumplir su trabajo Rojas detalló que los municipios más afectados son San Rafael San Ignacio de Velasco Concepción y San Matías donde incluso se registraron complejos de incendios es decir las emergencias se unieron la autoridad insistió que es necesario que el gobierno nacional declare desastre nacional por incendios para poder tener más apoyo internacional para combatir las llamas que continúan causando estragos particularmente en el oriente del país Concepción San Rafael van a ingresar por el lado también de San José de Chiquito y bueno esto está sujeto a las condiciones de la nubosidad no sabemos en qué lugar exactamente se van a encontrar las nubes para que se pueda hacer la estimulación bueno un incendio que ha iniciado en Mairana lamentablemente ya se había controlado con las descargas de agua que hemos realizado sin embargo anoche nos han informado que el fuego se ha reactivado en algunos lugares lamentablemente no contamos con el apoyo de gente que tenga que cuidar en el lugar de este tipo de situación hoy día nos han informado que el fuego ha podido haber pasado a otros municipios de manera que estamos movilizando bomberos de las fuerzas armadas y también se tiene planificado las descargas de agua que van a realizar los Hércules una vez que finalicen su primera misión así es ayer hemos hecho las descargas en las zonas de los valles hoy día también se prevé hacer sin embargo esto está sujeto al trabajo de los bomberos que ya se encuentran en el lugar que están trabajando deportivos es parte de uno de los municipios afectados del juego que ha pasado desde Mairana de manera pero no no tenemos exactamente una información de que haya llegado ya al municipio pero bueno está en la frontera todos los incendios preocupan lo que más nos preocupa es que la gente irresponsable sigue prendiendo juegos lamentablemente mientras persista la gente irresponsable que está chaqueando que está quemando cordones este problema va a persistir de manera que tenemos que estar atentos y en aprontes para intervenir en el menor tiempo posible y evitar que estos se puedan propagar el diputado del movimiento al socialismo estorarse ha solicitado al presidente Luis Arce Catacora que declare desastre nacional debido a los incendios forestales que afectan gravemente al departamento de Santa Cruz y Beni estos incendios llevan más de 40 días sin ser controlados a pesar de haber recibido apoyo internacional para combatirlos ¿cuál es la dificultad del por qué no declarar desastre nacional? si declaramos desastre nacional es posible conseguir más recursos más cooperación más equipo se expresó su preocupación y criticó al ministerio de defensa por no haber actuado de manera oportuna cuando los incendios eran de menor magnitud lo que según él pudo haber evitado la actual crisis su pedido busca que el gobierno nacional tome medidas más contundentes y que se movilicen más recursos para enfrentar la emergencia ambiental que está causando graves daños al ecosistema son más de 40 días que la chiquitanía el oriente boliviano arde y no vemos ninguna propuesta ninguna solución para apagar estos incendios sabemos que hay una completa desorganización de parte del viceministerio de defensa civil que no hay una coordinación con los voluntarios que han venido del exterior en torno a los incendios y quemas forestales al 26 de septiembre de este año se han presentado es decir hasta hoy 15 mil 327 focos de calor áreas protegidas de carácter departamental y municipal que están ardiendo sitios que son humedales que están enteramente dañados hay bosques primarios que no van a volver a restaurarse hay derechos vulnerados que tienen que ver con derechos difusos colectivos de la madre tierra medio ambiente no solamente del ser humano sino de otros seres vivos derechos de los pueblos indígenas que están siendo altamente vulnerados frente a este desastre a esta situación de desastre natural queremos exhortar y exhortamos al presidente del estado plurinacional a que pueda declarar desastre nacional en el marco de la ley 602 de gestión de riesgos no podemos permitir que nuestra casa llegue a estar en un estado de cenizas porque el avance del fuego está depredando está destruyendo totalmente la biodiversidad en nuestro país nosotros estamos preocupados y al mismo tiempo molestos con el actual gobierno resulta que hasta el momento se han quemado aproximadamente 5 millones de hectáreas y usted muy bien lo dice no hay formas de combatir con las herramientas que tenemos el fuego que día a día crece sin embargo el gobierno sigue en una pelea interna entre Evo y Arce y no se animan o no tienen la voluntad política de declarar desastre nacional solamente con una declaratoria de emergencia nacional ellos creen de que es suficiente para mitigar o apagar los incendios que en este momento se están propagando en todo el departamento de Santa Cruz parte del BN inclusive parte de La Paz y esto es producto de que de los avasalladores de la conducta fuera de la ley armada diría hasta por el mismo gobierno porque uno no puede deducir otra cosa que coincidentemente bajo este gobierno se han incrementado los incendios y este gobierno no quiere apagar los incendios no quiere declarar desastre nacional por eso a la cabeza del señor decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y todos los técnicos han venido trabajando estos días y obviamente tienen una propuesta que va desde desde la iniciativa pos incendio pero también a tomar medidas de hecho para obligarle al gobierno que declare desastre nacional en el municipio de sacaba en cochabamba se lleva a cabo una reunión importante entre organizaciones sociales que conforman el denominado pacto de unidad del ala evista y la dirección nacional del movimiento al socialismo en este encuentro las organizaciones las organizaciones sociales evalúan la reciente marcha denominada marcha para salvar Bolivia que duró siete días y se llevó a cabo desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz igual se va a evaluar yo decía un millón ¿no? en la ciudad del alto toda esa enorme avenida humana desde Apacheta hasta la ceja un poco más abajo pero otros dicen dos, tres millones no sé cuánto habrá sido en realidad pero con toda esa masa de bases sociales tranquilamente podríamos haber tomado nosotros la plaza morir si eso es lo que quería el gobierno ¿no? porque por lo visto eso estaba esperando no le hemos dado gusto además de revisar los resultados y el impacto de esta movilización también están discutiendo un nuevo plan de acción que incluye el anuncio de un bloqueo de carreteras a partir del 30 de septiembre esta medida de presión responde a la falta de atención del gobierno nacional a las demandas planteadas en su pliego petitorio lo que ha generado descontento entre las organizaciones sociales que respaldan al MAS y que exigen respuestas concretas a sus solicitudes están diferentes sectores concentrados aquí ya para las de unión que básicamente yo reitero es un tema de planificación es un tema operativo ya para lo que va a ser lo inminente del bloqueo nacional de caminos ¿no? salvo que surja otro tipo de evaluación pero dudo mucho bueno nosotros mañana vamos a determinar a nivel nacional pero estamos haciendo con un planteamiento como departamento de Cochabamba de que nosotros no queremos bloqueos de que nosotros no queremos que un país esté en un conflicto en un caos la instrucción es no bloquear porque en bloqueo solamente nos perjudicamos entre nosotros entre hermanos entre campesinos entre transportistas gremiales mineros en general bueno para eso mañana nosotros vamos a convocar mañana se convoca un empleado nacional donde nosotros vamos a hacer conocer que nosotros no estamos de acuerdo seguramente ahí se planteará también nos darán las instrucciones un empleado nacional determinará cuáles son las acciones que vamos a tomar con engaños y mentiras convocar a la marcha y engañar a nuestras bases a las 16 provincias y al departamento de Cochabamba no puede ser la interacción pública que todos conocen ha habido cerca del terminal de buses una prueba de su detención ilegal porque ilegal ha sido entregada al señor Pedro Quirós de la Defensoría del Pueblo no se ha hecho nada con eso y el compañero ayer ha sido cautelado y en estos momentos está siendo remitido a la cárcel de San Pedro ayer se han ejecutado ocho órdenes de aprehensión en Caranari en el Congreso de la FAESI dos han sido ejecutadas los compañeros ya han declarado anoche en la noche tarde en la FEC como viles delincuentes porque querían desarticular y quieren tomar una federación en Caranari justamente el gobierno se ha presentado una denuncia supuestamente de Vías Bolivia y obras públicas en contra del hermano Evo Morales se ha presentado una denuncia en contra de quien habla que ha sido delegado para el diálogo en esta Defensoría ¿qué hemos pedido al Defensor lo mismo que el día martes? le hemos pedido al Defensor que nos dé garantías el gobierno y si va a seguir con la persecución no puede haber ninguna posibilidad de diálogo quieren vernos en la cárcel y dialogar así no lo podemos hacer la primera condición y denunciamos es que se nos garantice si no puede ser la Defensor del gobierno estamos de más en cualquier diálogo porque la cacería va a continuar yo reitero hemos pedido al Defensor que dé las garantías no nos la dan y el gobierno ha venido a reírse de nosotros a reírse de nosotros no hay una sola respuesta en este primer punto que era no una condición es algo básico para dialogar si vas a dialogar con alguien no lo encarcelas y dialogas cuando esté en la cárcel y eso quieren hacer con nosotros yo lamento muchísimo esta situación hemos salido hemos venido con un encargo expreso de alentar el diálogo pero en una condición de persecución absoluta eso no se puede hacer le hemos dicho al Defensor que vamos a estar abiertos a otra convocatoria cuando cese esta situación de diálogo por el momento donde estamos retirando pero lo que hizo Antayer Lucho como marchistas es muy grave la gente cansado era marcha pacífica llegamos nos concentramos ya estaban desconcentrándose preparándose para retirarnos a nuestros departamentos como que yo y que vengan policías con grupos violentos llevados de Santa Cruz llevados de Santa Cruz a gasificar a golpear eso solo un inhumano puede hacerlo pero acá gasificar a los hermanos que votaron por Lucho hicieron campaña por Lucho y hacer golpear con violentos que llevaron de Santa Cruz grupos no todos no todo el pueblo cruceño no solo humanos sino es no sé si es qué término merece eso delito por supuesto ojalá haya defensor del pueblo ojalá haya institución defensora que pueden investigar nos piden diálogo nosotros pedimos garantías la garantía no solamente simplemente es decir tiene garantías para el diálogo para garantizar garantía a hay que saber quiénes son los autores materiales intelectuales de esta clase de represión momento de hacer una nueva pausa y enseguida estamos con la parte final de este resumen informativo ahora estás viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal queda usted posicionado como ministro de justicia y transparencia institucional de nuestro estado nacional de Bolivia felicidades pudimos recuperarnos del golpe consumado en 2019 pudimos con el golpe fallido de junio de este año podremos también contra cualquier otro intento de subversión del orden legal y legítimamente constituido desde el ministerio de justicia transparencia institucional aportaremos a cambiar al país señor presidente señores ministros organizaciones sociales todos los presentes compromiso con usted con su gestión con las organizaciones a las que nos debemos con mi familia a cambiar la justicia a sentirnos orgullosos cada día de ser bolivianos de ser bolivianas y a luchar juntos por mejores días una vieja bienvenida a nuestro hermano César Siles un profesional muy competente que lo hemos visto también trabajar arduamente y que va a mantener todo el esquema que hemos venido haciendo todo el trabajo que se viene haciendo desde nuestro ministerio de justicia estamos seguros que su aporte va a ser muy beneficioso para nuestro gabinete jurídico para el gabinete político para todo lo que significa la participación de nuestro ministro de justicia en esta estructura que hemos conformado en el gobierno nacional estamos convencidos de que hay que seguir avanzando que hay mucho todavía por hacer y vamos a trabajar nosotros hasta el último día siempre con la misma fuerza siempre con la misma energía porque está de más decir que el compromiso va más allá inclusive del compromiso que tiene uno mismo consigo mismo aquí es un compromiso con todo un pueblo que ha puesto su esperanza en este equipo en este binomio el año 2020 con nuestro Gilate y mi persona que hemos conformado este equipo de personas sanas de trabajadores de profesionales que le están poniendo el todo el trabajo arduo cada día para poder salir y poder generar mejores días al pueblo boliviano bueno entiendo de que el ex ministro ahora Manolo Lima seguramente ha reflexionado sabemos de que por culpa de esta persona hoy el gobierno ha tenido muchos problemas no porque ha estado improvisando no nos olvidamos de que es la persona que está detrás de todo lo que es incluso de las preguntas del referéndum unas medidas políticas que prácticamente ha molestado a la población y por otro lado pues el responsable de que en su momento incluso ha estado detrás de lo que es las elecciones judiciales ha estado apoyando incluso a los autoprorrogados entonces yo creo que por ética y moral este ministro tenía que denunciar y tenía que irse ojalá ojalá tomen el mismo camino algunos ministros que hoy están de la misma forma cuestionados y que hoy le están haciendo meter la pata al mismo presidente Lucho Arce así como el ministro de gobierno ministro de economía ministro de obras públicas que simplemente se dedican a ser payasadas yo creo que ahora es el inicio de que a ver ojalá tome en cuenta algunas denuncias que se presentan a través de lo que es los ministros al ejecutivo al presidente y tome en cuenta todo lo que hoy está pasando en el país ¿está suspendido por ahora? ¿sin fecha? ¿sin fecha? vamos a evaluar estamos debatiendo un gran encuentro nacional el día 12 de octubre con motivo de la invasión europea de 1492 está en debate está en consideración seguramente ahí vamos a tomar definiciones pero yo quiero saludar a mis compañeros a mis compañeras que han entendido perfectamente y es tan importante estar al lado de la gente humilde los compañeros nos informaban nos comentaban hay familias que una sola vez comen al día eso yo veía en tiempos neoliberales lo vivían en zonas suyas primos en la mañanita café y un pancito a medio día en media sopita a veces sin carne no hay otro café hemos vuelto a ese tiempo la extrema pobreza ha retornado evidentemente entendemos que el bloqueo afecta sabemos eso ¿por qué decimos marcha? compañeros la marcha es más sacrificada que el bloqueo de caminos justamente para evitar el bloqueo hemos marchado el bloqueo no escucha nada hemos pedido diálogo tampoco atiende al diálogo así empezó a detener a ver compañeros nuevamente esos compañeros que marcharon son los que hicieron campaña para luchar presidencia son los que han votado llegamos a La Paz decidimos ya desconcentrarnos retirarnos de los departamentos llega la policía llega a civiles a golpear a mis compañeros que al civicar y golpear esa práctica del fascismo a fascismo y hasta por encima del racismo un presidente que es totalmente inhumano estamos soportando eso aquí el requisito para que haya una reelección indefinida es que exista continuidad en el cargo es decir que el presidente que esté ejerciendo el cargo se reelija una vez dos veces tres veces eso es lo que la opinión consultiva ha dicho que no es un derecho fundamental protegido en el caso de Evo Morales no se aplica la reelección la reelección presidencial indefinida no se aplica ¿por qué? porque no hay continuidad en el cargo no hay continuidad el señor Evo Morales ha sido presidente en dos oportunidades y ha habido un golpe de estado ha habido una ruptura después del golpe de estado hay un gobierno constitucional que es el gobierno del señor Luis Arce es decir no hay una continuidad lo que va a pasar el 2025 si es que permiten que se postule que sería lo legítimo y lo legal porque está totalmente habilitado el hermano Evo Morales para las elecciones del 2025 es una nueva elección ¿por qué creen ustedes que el gobierno nacional quiere forzar un referéndum en el que se meta la palabra discontinuidad? es justamente porque ellos saben que en este momento como está la constitución política del estado como están los tratados internacionales Evo Morales está totalmente habilitado la constitución en este momento habilita es por eso que este informe no le afecta a Evo Morales que el pueblo boliviano esté seguro que el compañero Evo Morales Saima está plenamente habilitado para postularse como candidato a las elecciones generales del 2025 al 2030 no obstante emitida este informe de la CDH que simplemente indica que fue reconducido si quieren con la sentencia 1010 quebrado 2023 y la opinión consultiva en sus parágrafos 38, 39 y 148 habilita plenamente la candidatura de la hermana Evo Morales en la lógica de la discontinuidad por eso han intentado hacer un referéndum por eso han presentado una acción abstracta de inconstitucionalidad algunos autoridades del ámbito legislativo intentando frenarle y buscar algunas argucias jurídicas en la repostulación hoy hemos dado inicio a este trabajo que nos hemos propuesto de la mano con todas las instituciones para analizar cuatro aspectos importantes respecto a lo que es el servicio del transporte público el aspecto legal el aspecto técnico operativo como también medioambiental y la situación socioeconómica por la que pasan cada uno de los sectores por eso es que este primer encuentro es un encuentro con un marco de respeto un encuentro donde queremos dar certidumbre a los ciudadanos respecto a lo que es la situación socioeconómica que vivimos y segundo ver qué tipo de servicio cómo se debe implementar un servicio qué pasa con el costo del pasaje cómo estamos enmarcados en el tema legal qué cumplimiento a normativas medioambientales estamos también en este momento haciendo prevalecer ha sido como siempre un gusto haber compartido estos minutos también en fin de semana con nuestra teleaudiencia sábado 28 el último sábado ya de este mes de septiembre que rápido ha pasado el mes martes estaremos comenzando ya el décimo mes del año ya mirando hacia el cierre de esta gestión 20-24 y por supuesto desde el lunes le vamos a ir detallando también todo lo más importante a nivel informativo en el país muchísimas gracias y buen resto de fin de semana permiso de fin de semana